Son muchas las historias que se juntan en esta celebración a la Virgen, una de ellas es la de Isaac, un menor de tan solo 10 años que aprendió el lenguaje de señas para poder ayudar a sus padres quienes tienen discapacidad auditiva. Su visita a la morenita fue para pedirle que le permita estar siempre al lado de su familia. Yo aprendí solo confiando a mi papá y yo siempre le ayudo a mi papá cuando necesitan de mi ayuda. Muy bien, hoy vienen a ver a la Virgen. ¿Qué vinieron a pedirle Isaac, tú y tus padres? Yo le pedí ayuda mucho a mi papá porque como no escucha que yo le ayude siempre. Estar siempre con tus papás, eso viniste a pedir hoy. ¡Suscríbete!